Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comencemos un nuevo vlog ¿Qué onda? ¿Qué tal queridos atascados? Sean bienvenidos a Audio Testa El día de hoy vamos a tener un día un poquito random, un poquito laborioso asoleado, no sé, ¿no hay probabilidad de lluvia? Ah, qué bueno, vamos a ir al centro el día de hoy a buscar, como les comenté ayer, una memoria, un cable y acompañar a mi hermano que voy a ir a hacer unas cosas con un teléfono celular, ¿sí no? Sí, a huevo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer eso, voy a enseñarles un poquito el diseño que tengo, el bosquejo que tengo en mi pizarrón, de lo que es el hábitat que le pienso hacer a Pato ¿No? Y vamos a ir al Puente de Piedra, como les había dicho antier, no ayer ayer les había prometido que les iba a tener un timelapse por ahí entonces yo creo que ahí sí nos da tiempo y nos da chance vamos a ir por allá un rato, ¿no? y a ver qué más sale durante el transcurso del día, porque ya saben que últimamente los días han estado medio random, ¿no? Ahorita vamos caminando hacia la panadería, porque vamos a ir por unos bolillos porque a Don Gordo típica el guajoló, el guajoló como en la mañana porque si no, no se siente completo, ¿no? la res parada ¿Cómo lo ven? es típico pues bueno vamos a ir por las cosas regresamos a desayunar nos pegamos un baño y nos vamos directito y sin escalas al centro nos ven seguida chaquetos besos en su culo adiós pues bueno queridos atascados, ahorita ya nos dirigimos rumbo al centro para ir a hacer lo que tenemos que hacer allá vamos rumbo aquí central para tomar el trolebus que de regreso vienen bien vacíos ahorita, ¿eh? a ver cómo van de ida ¿cómo piensas que van a ir? al culo como siempre, ¿va? ni pedo pero bueno vamos hacia el centro y los dejamos con este timelapse a ver qué les parece pues bueno queridos atascados venimos regresando del centro nos tardamos más en ir bueno, en el transcurso de ida que en lo que estuvimos ahí regresamos, la verdad el timelapse que acaban de ver lo hice de regreso porque de ida nos fuimos en un camión porque el trolebus iba hasta la madre como siempre ¿verdad? y pues bueno ¿no? ahorita ya vamos a llegar a casita un rato vamos a tirar la flojera supongo que comeremos y nos iremos al puente de piedra tan dichoso y mencionado que les he estado hablando ¿no? de él vamos a tirar la flojera un rato y a pasar una información de un teléfono de mi hermano a la computadora sobre todo va a guardar fotografías ¿no? es un teléfono que vamos a a reparar y que va a mover a ver qué pasa bueno nos doy enseguida chaquetos pues bueno queridos atascados espero les haya gustado el timelapse que acabo de hacerles ya no pude grabar nada desde allá porque me hablaron por teléfono y tuve que regresarme a la casa porque vinieron por la memoria y por el cable que fui a comprar al centro entonces pues tuve que regresarme rápido para venir a instalar ¿no? la memoria y todo eso ¿no? eh nada aquí voy a dejar el video espero les haya gustado con esos timelapse va a quedar un video muy corto de hecho pero bueno de hablar como les dije hay veces que hay mucho material hay veces que no hay nada de material pero pues estoy tratando ya de subirles un video diario ¿no? a ver qué sale no me lío más ya saben que si les gustó el video denle like suscríbanse yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en la que viene chaquetos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.